Debravo.com Estoy aprendiendo a valorar silencios A no hacerme daño y terminar sufriendo Estoy retando a desgracias con tu nombre Y retando a las diosas que me miran con tu enfoque Quiero heridas de placer, no que me maten Escribo estos versos como inventándote Loco busca loca, que ignorante Loco busca cuerda, eh, para ahorcarse Mi París es tan bonita, tan bonita Mi Roma está tan rota como lo imaginas Que yo quiero amor, no quiero una vagina Que yo quiero que me mates a besos por mi barriga Te dije que estaba loco como en obras Subir al cielo y ver que no nos hacen sombra Chica, no le temo a la derrota Que yo mataría por no ver en tu cara una gota Escribo a alguien que todavía no conozco Eres el alma rota, lo veo en tus ojos Se pasea su dolor en paños menores Es hijo de puta, no se merece que tú llores No se merece que tú llores No se me muere, no se me muere en paz Pero con una condición ¿Cuál es? Tienes que prometerme que no te enamorarás de mí No hay problema No hay problema No hay problema Que yo me muere en paz No hay problema